No más realities, llega el fin de semana en Morandé con compañía. Flacas, gordas, feas, lindas, soltero otra vez, sobra charqui, falta filete. Paticofré en la calle, nuevamente déjala grande. Además, Heidi, Pedro y la ovejita Copito de Nieve. Las aventuras de Heidi. Lo que usted quería saber, la entrevista exclusiva al suceso del momento. Eva y Angélica, las iluminadas, se confiesan con Quique Morandé. Un clásico nocturno, Morandé con compañía, hoy, 22.30 horas.